¿Cómo llegan al procedimiento ustedes? Bueno, al procedimiento llegamos por una denuncia anónima en la cual nos decía que esta persona, que vive en Capital, iba a llevar droga a la costa, como decía, como es normalmente. Nos llama a la división una persona y nos dice esto. Bueno, le damos intervención al doctor Ballesteros, que es el juez federal de Capital Federal, y nos dice, bueno, que hagamos tarjeta de inteligencia y veamos qué sucede. Durante el día no sucede nada normal, pero sí ya casi a medianoche sale rápidamente el hombre de la casa, prepara todo y sube al terreno de fuego, sube valija, sube todo y prepara todo y sale con esta chica, que bueno, ahora sabemos que no es la esposa, y se dirigen por esta autopista para Capilamar. Entonces, bueno, con la orden de inteligencia y de requisas que teníamos si estábamos algo sospechosos, ha dado la velocidad y el nerviosismo que demostraba el conductor, se decidió parar el coche. Se para el coche, se empieza a requisar, y bueno, se encuentra el éctasis y las demás drogas que ahora están secretradas. ¿Cuál es la relación que tiene o tenía Cosa con el club? Bueno, en este momento creo que no tiene ningún tipo de relación. Creo que la última relación que tuvo fue más o menos hace tres años, porque creo que él en ese momento le vendió el bufé o la concesión a otro concesionario, pero en el club no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuál era la relación de Cosa con René Houselman? Bueno, creo que hay una relación de amistad, de conocimiento, pero no sé otro tipo de relación, si la hay o la hubo, no sé. Sé que son amigos. Verani renovó sus acusaciones a Bussi. El gobernador de Río Negro volvió a criticar la decisión de su par de Tucumán de trasladar a la provincia patagónica de desocupados para que trabajen en la cosecha del verano. Volvemos a la nota anterior. En parte, el exintegrante del seleccionado argentino de 1978 se presentó, por otra parte, ante las autoridades policiales para aclarar definitivamente su situación. Está llegando en estos momentos René Houselman aquí a la superintendencia de Drogas Peligrosas. René, un minutito nada más. ¿Qué es lo que vas a declarar aquí en cuanto a la relación que te une con los dos detenidos? Bueno, lo que me pregunte el señor comisario, que me tome indagatoria, en lo que me une al señor detenido es que estuve trabajando para él en escuelitas de fútbol nada más. ¿Vos tenías algún conocimiento de que pudieran llegar a tener alguna actividad delictiva de este tipo? ¿Alguna cosa que pudiera sospechar de que podían llevar a cabo este tipo de tráfico o venta de drogas? No, para nada. Yo siempre me manejé con él a nivel futbolístico y lo que menos puedo sospechar es que este muchacho estaba en lo que se lo acusa o lo que se lo detuvo, ¿no? Acaba de dar declaración testimonial René Houselman y queremos saber cuáles fueron las preguntas que debió responder en la misma. Bueno, solamente eso es la pregunta de rigor que hacía mi pasaporte en el auto ese la cual le expliqué que yo cedo de la entidad la tengo rota el DNI no sirve para nada y viajé con el pasaporte de Mar del Plata y bueno, así que yo no tengo nada que ver no estoy involucrado en ninguna causa gracias a Dios, ¿no? Lo que más me duele es la situación de mi madre en este momento que se encuentra en un estado mal, ¿no? Hablando por teléfono, que se calme que yo, gracias a Dios, no estaba nada raro que nunca toqué nada que no era mía. Se le consultó si reconocía el pasaporte como propio lo reconoció las circunstancias que conoció la gente que eran absolutamente circunstanciales trabajaba para ello no hay ningún tipo de relación procesal de Houselman con la causa y mañana pediremos la restitución del pasaporte en el juzgado de Balletero que está entendiendo.